El PSOE de Badajoz descartó al director de la banda de Extremadura para enchufar directamente al hermano de Sánchez. Descartó al que era director de la banda federal de Extremadura, Antonio Lájara, en el proceso de selección que dio la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música a David Azagra, porque ya saben ustedes que es que el tío tiene nombre artístico y que no se está de nada. Es el hermano de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno e imputado por la presunta comisión de cinco delitos, no ni uno ni dos, no, de cinco delitos de corrupción y fiscales. Por aquel entonces, Antonio Lájara, con amplia y contrastada formación musical, estaba al frente de la conocida como BAFEX, cuya federación está considerada un referente cultural y social de Extremadura por albergar a la mayoría de bandas de música de esta comunidad. Pero naturalmente, como en todo régimen comunista, se lo quitan de un plomazo y ponen a este tío, a esta cara dura, llamado David Azagra. Pero es que además, para que no acuda al trabajo. Ah, claro, porque es que, claro, efectivamente, teletrap... bueno, bueno, sigue, sigue. Le quitan el puesto, seguramente, a un músico que querría aspirar a ese puesto, seguramente, para hacer algo, seguramente... Pero para que este no vaya a trabajar. Se lo dan al hermano del jefe, del boss, el jefe de la familia, Corleone, ¿y para qué? Pues para que no aparezca por su empleo, para que cobre, estando en Portugal, haciéndose saber qué, sin ir a trabajar. Claro, pero yo es que pienso que creo que quieren que se note, que sepamos quién manda. Hacen cosas por encima del bien y del mal, para... no sé qué expresión utilizar para que no suene mal, pero para que... Impunidad, es una cuestión de impunidad. Pero dioses, y como la gente es tonta, pues hacen lo que quieran, además, seguir votando. Es un poco, no quieren ganar, quieren ganar arrasando. Pues venga, vamos con más, ¿por qué? Yo no creo que lo quieren hacer, por eso. Yo creo que simplemente es que son el reflejo de su educación y de su entidad, de su entidad, de lo que tienen en la cabeza. Esto que vemos es lo que son.